Esta publicidad es pagada. Yo le platicaba a la señorita que yo tengo una visa de turista para viajar de Honduras. Vengo como turista de Honduras de acá, pero tengo un novio que es ciudadano americano. Ah, qué bien. Entonces queríamos que nos asesorara cómo me podía ayudar en arreglarme y no quedarme aquí. Ok. Mire, usted ahorita está aquí en los Estados Unidos, ¿cierto? Sí, señor. Ok. ¿Y ya tienes planes de casarte con este muchacho que conoces, tu novio? Sí, es la idea. Muy bien. Ahora, ¿y cuándo te quieres casar? Digo, mira, vamos a poner que se casen mañana, ¿ok? Como un ejemplo. Eso quiere decir que podría aclarar aquí en los Estados Unidos. Vas a tener que llenar la fórmula I-130, la 485 y hay como tres o cuatro más, pero esas son las más importantes. Te podría dar un permiso para trabajar más o menos como 90 días junto con un permiso para viajar donde usted va a poder estar entrando y saliendo, saliendo y entrando mientras esperas la cita. La cita desafortunadamente sí va a tardar, está tardando como un año, un poco más, un poco menos, porque entraron muchas aplicaciones ahora que entró el presidente Trump, muchas personas se asustaron y personas que lo habían dejado a la desidia finalmente ya empezaron a hacer sus papeles y pues se llenó, se mandaron muchas aplicaciones de migración y eso es lo que ha trazado las citas. Pero lo bonito y lo bueno y lo importante es que podría tener un permiso para trabajar, vas a estar aquí legalmente, ya no te van a importar, no te van a hacer nada, podría sacar licencia de manejar ID, podría ir a tu país a visitar a tu familia las veces que quieras mientras esperas la cita de la residencia permanente. Entonces, ese es el proceso, ¿verdad? Si todavía no estás lista porque de pronto no estás bien segura que te quieres casar con esta persona, pues sigue esperando y no hay problema. Pero si ya están decididos, pues entre más pronto te cases y entre más pronto empezamos los papeles, mejor para que ya tengas tus permisos para trabajar, seguro social y permiso para viajar. ¿Qué piensa usted? Pues esa es la idea, pero entonces, ¿me conviene casarme aquí o es mucha gente que me dice que me vaya a casar a Honduras? ¿Quién es el que te está diciendo que te vayas a casar? ¿La suegra? ¿No te quiere? No. Ahí, ya ve, tenga cuidado con la suegra, trátela bien. Mire, yo no sé quiénes son estas personas las que te están diciendo que te vayas, pero eso es lo peor que puedes hacer. Ya estás aquí, ya entraste con visa. Cásate. Ahora, si es urgente que usted vaya porque dejaste cosas pendientes allá, bueno, eso es diferente. Pero si usted puede quedarse unos tres meses aquí, lo mejor es quedarte aquí, empezar los trámites, que te cases y ya que tengan los permisos, podría salir. O si quieres ya de una vez quedarte, te podría quedar. El permiso es para que usted lo use a su discreción, no porque tienes que salir. Si usted quiere quedarse aquí, te podría quedar. Si necesita salir, podría salir. Entonces, ese es un gran beneficio que con la 485, uno podría pedir esos permisos para salir. Podría pedir permisos para trabajar. Usted entró con visa, no vas a tener que pagar la multa de los mil dólares. Es un programa buenísimo. Es un programa que realmente ayuda bastante. Y yo sé que esto te podría ayudar a ti bastante. Lo mejor es hacerlo aquí. Hacerlo en el consulado, cualquier atraso de los papeles, que a veces, híjolos, de pronto un caso en mil. Inmigración pierde los papeles. Digo, ellos también son personas y también cometen errores. Y hay que vuelva a mandar la I-130. Hay que no encontramos el money or hay que esto, lo otro. Y mientras usted haya esper y esper y esper. No, 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 no. Lo mejor es hacerlo aquí. Y te podría conseguir los permisos y así ya podría trabajar, podría viajar y podría hacer lo que quieras y esperas la cita de la residencia. ¿Qué me iba a decir? O es que yo tengo un hijo, él también tiene visa para viajar, tiene cinco años. Él también podría arreglar. ¿En dónde está el niño? En Honduras. Ok. ¿Y te lo puedes traer? Sí, él tiene visa. Pues tráetelo. ¿Vas a tener que ir por él o lo puedes mandar a traer con alguien? O yo lo puedo mandar a traer. Mándelo a traer. Mándelo a traer. Que venga para acá. Y él podría arreglar junto con usted. Mira, la ley es esto. Si usted se casa con este señor que es un americano, entonces él también podría pedir a los hijos que tienen menos de 18 años de edad solteros. Y su hijo tiene cinco años y obviamente es soltero. Entonces el señor lo podría pedir como padrastro americano y podría arreglar el mismo tiempo que usted, aproximadamente como un año. Y el niño también podría tener permiso para viajar, obviamente para trabajar no, pero el niño podría estar entrando y saliendo las veces que él quiera con usted. Y aquí en los Estados Unidos, otro beneficio, gran beneficio, es de que nosotros como abogados podríamos acompañarlos a la entrevista. Cuando uno arregla en el consulado americano, solamente puede entrar la persona que está arreglando. Ni siquiera su esposo que es ciudadano americano que la está pidiendo, lo permiten entrar. De vez en cuando les dicen que entren porque les quieren hacer preguntas, porque sospechan que el matrimonio no es bueno. Si sospechan algún problema, sospechan algún problema, pero normalmente no permiten entrar a nadie excepto la persona que está arreglando. Ahora, si es un niño que es menor de edad, pues te permiten que entre la tía, el tío, la mamá o cualquier otra persona para acompañar al niño. Pero ya como adulto, el único que entra al consulado americano para arreglar la residencia es la persona que está arreglando. Y ahí a mí me consta que el gran porcentaje de los oficiales se portan bien. Son buenas personas, hacen su trabajo. De vez en cuando nos toca a una persona que, híjoles, no sé qué comió ese día o no sé qué le está pasando. De vez en cuando. Y sí, a veces tenemos que batallar un poco porque necesitamos hablar con el supervisor. Tenemos que, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué le negaron la visa? ¿Por qué le estás pidiendo más documentos, etcétera? Si pudieras escoger entre arreglar aquí, arreglar allá, es mucho mejor arreglar aquí. Porque aquí, como le digo, nosotros podríamos estar con ustedes. Mire, ¿sabes qué? Aquí está una aclaración de esa confusión, etcétera. Y los podríamos acompañar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Gracias, señora. Esta publicidad es pagada.